amantes del séptimo arte veamos cuál es la recomendación de esta semana ¿Qué es la noticia en la calle? ¿La habitación de ella se ha convertido una amiga? Mi nombre es Jane Russell ¿Quieres salir? Yo tengo una habitación de mi propia Ok, ok 9-1-1 Mi neighbor Jane, she's been stabbed Detective Little, NYPD Where's Jane? Mr. Russell believes that you made a mistake You have never met my wife Ma'am, you alright? I know Jane, Jane's been in my house I'm Jane Russell I'm not crazy I know what I saw They're all hiding something I told you that you never met my mother Stop watching our house Your doctor said that your meds Can cause hallucinations I'm not hallucinating I think there is somebody in my house Don't go looking into other people's houses You all like what you see Y yo espero que todos hayan disfrutado tanto como yo de esta hora repleta de consejos Les voy recordando ir a nuestro canal de YouTube Y a nuestra página web TipsTVOnline.com Para que disfruten de todos los tips que tenemos por allí Y ahora sí señores Ha llegado el momento de despedir Y nos vamos con el toque musical de esta semana Hasta la próxima Un beso de así Bye 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 Gracias por ver el video.